Las cosas van saliendo bien en lo individual y en lo colectivo y ahí vamos. Al final sigue esa racha de 11 años sin poder ganar la punta. Sí, pero tampoco perdimos, nos costaba trabajo hasta sacar puntos, entonces creo que de a poquito hoy movemos la situación, lo que te repito, para que este punto valga tenemos que ganar en casa y así sumar 4 de 6. ¿Se van tranquilos con el resultado? Sí, tranquilos, no satisfechos, pero tranquilos, porque me parece que también nosotros tuvimos ocasiones claras de gol, con dos al poste de los muchachos. Al final, Osvaldo, no sé si te gusta el americano o no, si vayas a ver hoy el Super Bowl. Fíjate que no me gusta mucho, pero hoy sí lo tengo, hay que verlo con toda la familia, ¿no? ¿Sí? ¿Te antojas? Sí, se antoja, ¿no? Con una buena coronita y me regreso a Torreón y ahí lo veré en casa con mi esposa y con mis hijos. ¿Algo favorito o no? 49, ¿no? A ver qué tal. ¿Cuándo esta semana? ¿Tú y yo o qué? No, 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 tranquilo. Esta semana se concentra la selección nacional y inicia el camino en Roma a Brasil 2014. ¿Cómo ves a esta selección? Lo veo bastante bien. Me parece que Chepo ha hecho una gran elección de jugadores. Los resultados que han tenido últimamente avalan todo el proceso. Me parece que nunca una selección ha convencido tanto como esta en todas las categorías. Yo auguro y les deseo una pronta calificación y un gran mundial. ¿Candidato se podrá lograr? Esa frase es como que suena repetitiva porque ya la dijo una vez el señor Lavolpe, ¿no? Con todo respeto. Yo simplemente te digo que van a calificar sin problemas y estoy con toda la confianza de que harán un gran mundial. Hay una buena camada, ¿no, Waldo, con los olímpicos? Me parece que es una camada que nos ha hecho soñar a todos en grande y me da mucho gusto, ¿no? Porque la mentalidad ha cambiado, porque a donde vaya la selección se planta y trata de ganar y eso para mí es una gran satisfacción. ¿Y la portería una gran competencia? Sí, en la portería siempre hay competencia. Me parece que todos los porteros mexicanos que están en sus equipos lo han demostrado bien cada semana a semana. Tanto los que nombran regularmente como otros que no nombran. Me parece que la portería debe estar bien cuidada y México nunca ha tenido problemas en ese rubro y ni lo tendrá. Una camada que ya no tiene galla de oro en los olímpicos. A eso me refiero. ¿Hace para soñar un campeonato? Campeonato mundial también. Te dio tercer lugar también en campeonato del mundo sub-20. Entonces, me parece que es momento de soñar y de creer que podemos. La portería.